En el primer Raw del 2022, Paul Heyman volvió con Brock Lesnar, Damian Priest controló su lado oscuro, Becky, Liv y Bianca se dieron y no consejos, y Bobby Lashley ganó su fase un mano a mano titular con la bestia encarnada en Royal Rumble. Y Kao está desaparecido. ¡Oh no, Dios mío! ¡Dios mío, qué mala de cañón desde ayer! ¡Arriba! ¡Justo cuando lo estaba llamando! ¿Te quedaste con más ganas de Raw? No te preocupes porque te traigo lo mejor de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Y Paul Heyman regresó a ser el portavoz del ahora campeón de WWE, Brock Lesnar. Como Roman lo despidió, Polito ahora está con Brock y dijo, Una semana sin mí y ya está enfermo el jefe tribal. Veremos cómo le hace sin su consejero especial. Brock está muy contento y pidió que lo reconozcan. Juntos calentaron el evento estelar de la noche que entregaría el rival de la bestia en Royal Rumble. En el ring, la Academia Alpha se lució contra los campeones de parejas de Raw. Otis y Chuck Gable no solo los primerearon antes de que sonaran la campana, sino que también aplicaron la estrategia de no dejar que Riddle pudiese tocar la mano de Randy Orton para que lo releve. Y Otis va a proteger a su mentor. ¡Calento! ¡Calento! Es un gran pana. ¡Oh no! ¡Mire con la patada! ¡Lo puso de rodilla! ¡Lo puso de rodilla! ¡Puesca! ¡El RKO! ¡El... ¡Naaaaaah! Yo te aviso, Chirulis. ¡Y ¡Fa! ¡Con salona! ¡Poderosísimo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Chao pescao! Este habla de pescaos y pesocitos. ¡Ahí tiene! ¡Aquí están los ganadores! ¡La Academia Alpha! Dana Brock y Reggie derrotaron a Kira Tosawa y Tamina en un combate mixto por el campeonato 24-7. Becky dice que es una obra de arte, que las personas la miran como si fuese un Van Gogh, y que ninguna de allá atrás podrá ganar el campeonato femenino de Raw. Pero la interrumpieron Lee Morgan y Bianca Belair, cada una diciendo que era su turno. Becky les quiso dar el avión y buen. ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Las dos! ¡No! ¡Era una! ¡Era una! ¡Pero Dios mío! ¡Qué basteza! ¡Ay! Están peleando por algo que no le pertenece a ninguna de las dos. ¡Qué les parece familia! ¡Ah! ¡Ja, ja! Y con un regalo, ñapita bonita, la patada usando la pierna como taburete. Esta mujer no va a descansar hasta ser campeona, se acordarán de mí. ¡Oh! Pero si alguien sabe cómo meterse en una fotografía de título es justamente esta mujer, con su fuerza, la dueña del beso de la muerte. ¡Oh! Dice la campeona, ya va mijita. Ya le dije que estaba harta de compartir el foco. ¡Oh! ¡El impacto del hombre! Le dije que estaba harta de compartir mi foco. Aquí la campeona soy yo. La reina Selena y Carmela se enfrentaron a Nikki, SH y Rhea Ripley por los campeonatos femeninos de parejas de Raw y las derrotaron. La cosa va a terminar mal entre Nikki y Rhea. Guarden este tuit. Los misterios confirmaron que estarán en la batalla real de 30 hombres en Royal Rumble. Los Street Profits, por su parte, se enfrentaron a Polo Cruz y el comandante Asis. ¡Es el legal! ¡No lo olviden! ¡La patada bonita! ¡La en su guiria! ¡Salta! ¡Es el legal! ¡Apolo! ¡Al relevo! ¡Apolo no se dio cuenta! ¡Pero! ¡Ay! ¡El bombazo! ¡Qué injusticia! ¡Desde los cielos! ¡Oh! ¡Santa Mayuya bendita ha caído en la plancha! ¡Y no voy a apuntar! ¡No voy a apuntar! ¡No voy a apuntar! ¡No voy a apuntar! ¡Otramposo! ¡Un relevo! ¡Se dieron cuenta! ¡No es como quien no quiere la cosa! Damian Priest enfrentó a Dolph Ziggler por el campeonato de los Estados Unidos. ¡Pégame, pues! ¡Pégame, pégame, 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 pégame! ¡Pégame, pégame, pégame, pégame! ¡Por favor, pégame, pégame, pégame! ¡Dame la cabeza! ¡Va a perder el título, Dios mío! ¡Va a perder el título! ¡Golpéalo! 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 Bueno, a ese lo podía golpear. ¡Oh! ¡El zigzag! ¡El zigzag! ¡Tenemos nuevo campeón! ¡Qué listo es! ¡Uno y dos! ¡Tenemos nuevo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Sigue, cuidado, sigue! ¡Sigue, cuidado! ¡El reckoning! ¡El reckoning! ¡El reckoning! ¡El reckoning lo logra conectar! ¡Dame en Priest! ¡El demoniado! ¡Uno y dos! ¡Y tres! Logró controlar a su monstruo. ¡Salió a pasear! ¡Lo pongo claramente! ¡Pero como que ahora lo pudo recoger más y controlarlo más! El señor McMahon metió a Austin Theory en la batalla real de 30 hombres en Royal Rumble. Y llegaron Miz y Maryse ofuscados por lo que pasó en Day One. Pero enseguida los cortaron Edge y Beth y los retaron a un combate mixto en Royal Rumble. Y el loco del mise de Coyevar ya aceptó. Maryse casi lo mata y Beth casi mata del susto a Maryse. B.E. dice que hará lo que sea necesario para volver a ser campeón de WWE. AJ Styles se enfrentó con su ex socio Almost. ¿Cómo lo deja caer desde esa altura, Dios mío? No quiere terminar. No puedo creer que esto le esté pasando a AJ Styles. Es tan humillante. Un hombre que es casi un novato. Que le sacó toda la información que necesitaba. Y no voy a contar, y no voy a contar, y no voy a contar. Esto es vergonzoso. La semana que viene comienza el regreso de Alexita Bebea Ro. Así que todos estamos contentos. Pero llegó el momento del evento estelar. Lashley vs. Rollins vs. Owens vs. Big E. El ganador va a Royal Rumble contra Brock Lesnar por el campeonato de WWE. Esta noche consigue su pasaje para Royal Rumble. ¡Es el primero! En el ring, Big E. Trata de librarse de KO. ¡Oh, no, 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 no! Big E, Big E, no lo hagas. Es muy arriesgado, Big E. ¡Lo hizo, Dios mío! ¡Tomentazo se lo llevó por el medio! ¡Levántamelo, levántamelo, levántamelo, levántamelo! Le dice. ¡Y! ¡Oh, sí! ¡Bombazo! 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 ¡No se pertenece a Big E! ¡Bombazo! ¡El plaga a la perfección! ¡Ay, KO! ¡Ay, KO! ¡Oh, no! ¡Los dos contra él! ¡Los dos contra él! ¡KO! ¡KO! ¡Oh, no! Trató de defenderse. ¡Lauri Nagy, por favor! Contra la mesa de mercancía. Y las camisetas estaban tan bonitas, dobladitas. ¡Dios mío! ¡Oh, lo adelanta con antebrazo bonito! ¡Oh, no! ¡El gran final! ¡Se baja rápidamente! ¡La bicicleta! ¡Lanza! 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 ¡Ahora sí partió el ex campeón Big E! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Ahora Lachy! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Para Seth Rollins! ¡KO con la patada! ¡Entra directamente al rostro! ¡Oh! ¡Lo va a paralizar! ¡Lo va a paralizar! ¡Dice que no! ¡Moby dice que no! ¡Lanza también para KO! ¡Puede ser todo! ¡El todopoderoso! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Consigue la cuenta! Después que estaba completamente perdido Desaparecido de la contienda Un hombre que tiene el talento suficiente para hacer esto Tiene el talento suficiente para regalarnos un combate al lado de la bestia Hasta aquí todos los resultados del Raw ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntame en los comentarios Y recuerden que para estar al día con toda la información del Show Raw Manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español ¡Gracias!